Listo, ya estoy grabando. Vaquero Navarrete, título mundial. Fíjate, me siento muy bien. Me siento contento, agradecido con la vida, agradecido con todo por que se me presente esta oportunidad de nuevo. No cualquiera tiene dos oportunidades de tratar de lograr su sueño, que es llegar a ser el campeón mundial de la división de Superpluma en la OMB. Entonces, estoy bien emocionado, motivado, con más hambre que nunca, porque sabemos que esto podrá definir mi carrera. Esto define en qué nivel estamos y prácticamente lo considero la pelea más grande de mi carrera. Entonces, ahorita estoy más que motivado por regresar fuerte. ¿Cómo cambia la estrategia para esta pelea después de lo vivido en la primera contienda? Fíjate que sí puede cambiar mucho, porque obviamente en el boxeo, como bien sabes tú y saben mucha gente, en el boxeo es estrategias. Esa estrategia es un juego de aljedrez arriba del ring. Saber qué vas a hacer es mucho pensar. Entonces, en el momento de la primera pelea, se cometieron muchos errores. Ahorita ya regresamos, analizamos lo que hicimos mal y hemos estado trabajando en el gimnasio todos los días para trabajar y perfeccionar esos golpes. Que cometimos, errores que cometimos y cosas bien que hicimos, vamos a tratar de trabajarlos. Entonces, ahorita eso es lo que estamos haciendo. Físicamente, mentalmente vamos más mejores que nunca. Entonces, vamos fuerte. Esa es mi siguiente pregunta. ¿Cómo has trabajado en el tema físico, en el tema mental? Vienes de vencer a Liam Wilson, pues te convertiste en el campeón interino. ¿Cómo ha ayudado todo eso en tu preparación? Fíjate que siempre me considero una persona muy optimista. Una persona que siempre piensa positivo en las cosas y siempre ve de todo lo malo, siempre tiene que ver algo bueno. De momento que perdimos con el vaquero Navarrete, pero eso me dio los ojos de muchas otras cosas. Sí, es cierto lo que se dice. Muchas veces se aprende más de las derrotas que de las victorias. Entonces, regresé. Fue un momento muy difícil regresar y estar concentrado más que nada en regresar. Se ganó la pelea contra el Liam Wilson, lo cual me abre la oportunidad de ir por una revancha con el vaquero. Y ahorita lo estamos tomando con mucha seriedad, con mucha conciencia y trabajando todos los errores. Como te digo, esto es otra nueva oportunidad y estamos analizando lo que hicimos mal y que hicimos bien físicamente. Me siento bien. Creo que físicamente nunca hemos tenido ningún problema, ninguna pelea. Siempre hemos estado físicamente bien. Lo que muchas veces nos falta preparar es lo psicológico. Estar preparado psicológicamente para el nivel de combate que vas a hacer. Creo que en el momento que entras en la zona de guerra, no cualquiera puede mantener su calma, mantener esa firmeza de seguir con el plan de trabajo. Entonces, si es una pelea técnica, pues sí, puedes estar tranquila mentalmente y me ocupa mucho su físico. Pero ya es una pelea de guerra, tú por tú, donde estás peleando con un buen guerrero como el vaquero. Es de mucha mente también. Entonces, eso es lo que estamos concentrados ahorita. ¿Cómo combatir ese estilo tan, déjame definirlo, extraño que tiene vaquero? Sí, es un estilo muy ortodoxo, muy complicado. No es el típico estilo estético que estamos impuestos a ver, especialmente ya en esos niveles de boxeo. Ya en estos niveles de boxeo, ya vemos un estilo más olímpico, un poquito más limpio, más de un jab recto, un golpe de derecha recto. Lo que le ha ayudado mucho al vaquero es su mismo estilo. Como él lo dice, lo ha perfeccionado. Cosas malas las perfeccionó, que lo cual ha funcionado en las peleas. ¿Cómo entrenamos para ese rival? Pues entrenar viendo todos los ángulos, viendo qué ángulos tira normalmente, típicamente, después de un jab, qué le gusta tirar, si es un upperc, si es un bola por arriba, ese tipo de cosas. Y tratar de agarrar sparrings que puedan, aunque no tengan el estilo como él, traten de simular el estilo de él. Entonces, tienes que considerar buenos sparrings donde estén dispuestos a modificar su estilo para que intenten al estilo del vaquero. ¿Cómo llevar al vaquero a tu terreno? Al terreno más ortodoxo, como lo mencionas, un poco más, si quieres, como lo mencionabas, un poco más olímpico. Bueno, eso creo que nunca lo vamos a poder hacer, llegar a que tenga un estilo olímpico, un estilo estéticamente bien. Lo que sí podemos hacer es controlar lo que nosotros deseamos dentro del gimnasio. Y en términos muy básicos, para mí, sería ser el boxeo más inteligente al rival del ring. Si vemos que tira el jab, estar conscientes de que solamente vienen otros tres golpes más. Viene un no, pero viene un volado, viene un gancho al hígado. Entonces, analizando todo ese tipo de cosas, estudiando muy bien al rival, creo que se ganan las peleas. ¿Cómo consideras que puede llegar vaquero? Platicamos con él hace un par de días y nos dice que ahora ya quiere buscar el knockout. Entonces, ¿cómo esperas al vaquero para esa pelea? Pues, fíjate que yo espero la mejor versión del vaquero, porque siempre te tienes que preparar para la mejor versión de cualquier rival. Es mejor prepararte de esa manera. Entonces, si él está buscando el knockout, pues adelante, porque estamos concentrados mejor que nunca. Entonces, estoy esperando la mejor versión de él. Sabemos que tuvo una derrota en su última pelea, lo cual puede ser más peligroso aún, porque simplemente, como te digo, muchas veces aprende más de las derrotas, de las victorias. Así que, trato no concentrarme mucho en la forma como él esté pensando, sino veo su estilo y lo estudio. Y trato de controlar mi entorno, mi esfuerzo. Entonces, yo veo al vaquero una persona que tiene un estilo ortodoxo y su estilo lo ha salido adelante. Entonces, hay que entrenar para eso. ¿Qué puntos clave consideras que se tienen que trabajar de lo ocurrido en la primera pelea y que se han trabajado en tu campamento para esta segunda, para esta revancha? Fíjate, en mi caso, es pelear por mí, porque muchas veces nos gana esa emoción de tener a la afición a tu lado. Peleamos en Arizona, que prácticamente es mi segunda casa, de la frontera de Sonora, de toda mi gente de Nogales, toda mi gente de Hermosillo, de Obregón, de toda Sonora. Estuve ahí presente, mucha gente de Phoenix, Arizona. Entonces, prácticamente estamos peleando en mi casa y yo sentía algún tipo de compromiso por brindar un buen espectáculo. Y lo sigo teniendo ese compromiso, pero esta vez estamos concentrados en ganar la pelea, no tanto en buscar un knockout porque la gente lo quiere. Entonces, más que nada es eso lo que estamos haciendo, simplemente ganar la pelea. Muy bien. ¿Qué representaría un nuevo título mundial para Óscar Valdés? No tienes idea, sería el mundo para mí, porque yo sé que el vaquero es el rival a vencer. No hay otra pelea más grande para mí ahorita que esa. Y si analizamos desde atrás hacia adelante, veo que esta pelea es la pelea de mi vida. Es la pelea que puede marcar mi carrera, regresarme en el lugar donde en algún momento estuve. Entonces, significa el mundo para mí, significa el mundo para mí porque el boxeo es mi vida, mi pasión, lo que más disfruto hacer. Entonces, ganando esta pelea, aseguro el título y entonces defendí a mi título con todo mi ser. Claro. Óscar, tienes, bueno, ya has sufrido un par de derrotas en tu carrera, pero te has levantado, te has reivindicado y has ido por más. Entonces, ¿cómo definir ese Óscar que ha ido evolucionando después de esas peleas, después de esas guerras que tuviste? Pues, lo que sí me ha sido mucha sabiduría. Mucha sabiduría, porque se aprende de todos lados. Se aprende mucho de las derrotas, se aprende de las victorias, de quién está contigo, quién no está contigo. Se aprende de todos lados en el mundo del boxeo. Entonces, estos 12 años de mi carrera profesional los he disfrutado mucho, como todo. Ha habido altas y bajas, pero ha habido más altas y cosas bonitas en este mundo del boxeo. Entonces, lo he disfrutado mucho. Una de las palabras claves que me dijo Eddie Renoso, una palabra muy clave fue simplemente disfruta el momento. Y eso es lo que he estado haciendo, disfrutando el momento, disfrutando las dietas, las corridas, los sparrings, los entrenamientos, las entrevistas, todo. Porque yo sé que un día esto va a acabar. Entonces, hay que absorber todo esto, disfrutarlo y desearle y pedirle a Dios que nos den varios años de esto. ¿Cómo superar el tema de los nervios? Porque vas a protagonizar una nueva pelea, 7 de diciembre, en donde también va a haber otra revancha importante, como es la del Divino Espinosa. Vas contra un rival que, perdón, porque lo diga así, pero ya te ganó. Entonces, ¿cómo superar ese tipo de nervios? Se va aprendiendo en el camino. Todos tenemos nervios, todos tenemos nervios. Floyd Mayweather tuvo nervios, César Chávez tuvo nervios, Muhammad Ali tuvo nervios. Los grandes legendarios del mundo del boxeo tuvieron nervios. Entonces, simplemente hay que saber cómo controlarlos, tomar tiempo de respiración, estar concentrados en el trabajo, confiar en el trabajo que has hecho durante varios meses de entrenamiento. Entonces, hay varias técnicas y tácticas para superar los nervios. Pero estoy seguro que tanto mi rival y uno y todos hemos tenido esos nervios porque somos seres humanos. Es lo que nos hace ser seres humanos, el sentir nervios porque sabes que vas a la guerra. Especialmente el boxeador, sabiendo que arriba del ring nada está escrito y sabiendo que al momento de subirte ese ring, nada te asegura que vas a bajar con vida. Entonces, eso es lo que romantizo mucho del boxeo, que es un deporte muy impredecible. Muchas veces gana, no gana el más talentoso, sino gana el que más gana de show, el que tiene más esfuerzo y ganas. Entonces, cómo manejar los nervios es estar bien concentrado nomás. Muy bien. ¿Cómo, bueno, la afición te considera todo un guerrero, ha visto gran parte de tu carrera, has peleado hasta lesionado, has peleado con cortes, has peleado de todo has sufrido? ¿Cómo defines a Óscar Valdés en este preciso momento? ¿Cómo defino a Óscar Valdés? Un boxeador que nunca va a decir que no, que nunca se va a rendir, como todo buen mexicano, muere en la raya, siempre que está en el cuadrilátero. Sea como sea, los obstáculos, estoy cortado, como todo lo que mencionaste, no puedo aceptar, no, no puedo aceptar la derrota. Aunque bien me han ganado, pero luchar hasta último momento para buscar el triunfo. Pero saber que si me ganaron, me ganaron porque fueron mejores que yo, no tanto porque yo me rendí. Muy bien. Óscar, pues muchísimas gracias por abrirnos un espacio en tu agenda. Mucho éxito este 7 de diciembre. Sabes que Telediario es tu casa, ya hemos platicado varias veces, entonces sabes que es un placer. Y pues un mensaje que le quieras dar a los lectores de Telediario. A toda mi gente de Telediario y a toda la gente que está al pendiente de mi carrera, se los quiero agradecerles porque sabemos que hoy en día hay muchos boxeadores en donde poder mirar. Entonces, si estás al pendiente mío, te lo agradezco. Te agradezco estar conmigo en mi carrera, en todas esas saltas y bajas. Quiero que sepa que estas peleas doy mi mejor esfuerzo. Yo nunca les voy a prometer un knockout del año, nunca les voy a prometer algo fuera de serie. Lo que sí les voy a prometer siempre, a toda mi afición, es dar mi mejor esfuerzo siempre que me suelo al cuadrilátero. Dejar mi sudor, ganas, esfuerzo, lágrimas, todo arriba del ring. Entonces, les agradezco y creo que sepan que vamos con toda esta pelea. Por último, Óscar, ya antes de que te despidas, ¿pronóstico para la pelea? Bueno, pronóstico para la pelea, se puede acabar el primer round, se puede dar decisión, se puede acabar pronto o tarde, pero me visualizo siempre ganando la pelea. Perfecto, Óscar, pues mucho éxito, muchas gracias por platicar con nosotros y pues Gabe, muchísimas gracias por abrirnos este espacio también.